Este es el momento Que tanto he deseado Corro a tu encuentro Me pierdo entre tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Este es el momento Que tanto he deseado Yo corro a tu encuentro Me pierdo entre tus brazos Jesús Imprescindible eres tú Vengo a pasar tiempo contigo Que nadie me distraiga de tus ojos Que nadie me lo impida De tocarte y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Pegado a ti amándote Te quedo aquí cantándote Pegado a ti amándote 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 Este es el momento Este es el momento Que tanto he deseado Yo corro a tu encuentro Yo corro a tu encuentro Me pierdo entre tus brazos Jesús Jesús Imprescindible eres tú He venido a tu encuentro He venido a pasar tiempo contigo Confía Que nadie me distraiga de tus benditos ojos A mí A mí que nadie me impida De tocarte Y de escuchar tu dulce voz Me quedo aquí cantándote Yo me quiero quedar contigo Amándote 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 Cantándote Me quedo aquí cantándote Pegado a ti amándote 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 Amándote